La inseguridad es el pan de cada día en nuestro país. Datos del semáforo delictivo señalan que en la entidad mexiquense se cometieron 200 delitos de homicidios en el mes de agosto, lo que representó un aumento del 18% con respecto al año 2018. En materia de secuestro se reportan 18 casos, lo que representa un aumento del 31% con el año anterior. En el Estado de México cada vez más son los homicidios que se cometen. Como ejemplo, tenemos el municipio de Chalco, entidad en la que hace unos días se tuvo conocimiento de un cuerpo sin vida que fue encontrado embolsado y encintado en la colonia industrial, en un lote baldío de la zona. Está muy duro la delincuencia, y ya las personas que tenemos en el gobierno están haciendo caso omiso. Deberían que las fiscalías estén más integradas y que la policía esté más vigilada también de parte de la fiscalía para que no haya tantos atropellos de las policías. Aquí en Chalco no hay ninguna seguridad. A mí me robaron mi camioneta en Coppel y nadie me contestó ni me respondió nada. Realmente después de las nueve de la noche, inclusive en la noche, eso fue en el día. Eso fue en el día. Fue como a las once de la mañana cuando se robaron mi camioneta. Pero después de las nueve de la noche, Chalco tiene una mala, 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 mala. Ahora sí que no hay seguridad en nada, ninguna calle, ningún municipio. Aquí no hay ninguna patrulla porque está limpio todo. Y no sé, cuando se pelea la gente o hay marihuanos que nos quieren robar o algo así, no hay seguridad, pues. Por la constante actividad criminal en el municipio, los habitantes de Chalco exigen mayor seguridad en las calles por parte de la policía municipal, además de la supervisión de las instancias supervisoras a la policía para acabar con la corrupción. Reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!